Comerciantes del mercado municipal José María Pino Suárez ya están sintiendo los efectos de la famosa cuesta de enero, aunado a la situación sanitaria que se vive actualmente. Pese a que cerraron el año con excelentes ventas de alrededor del 100%, fue a partir del miércoles de la semana pasada que las ventas disminuyeron al 60%, informó Alejandro Ontivero Sarámburo, secretario general de la mesa directiva de ese mercado de abastos. Tuvimos un excelente cierre de año, las ventas estuvieron alrededor del 100% aquí en el mercado. A partir de esta semana que ya se hizo la alerta sanitaria más en firme, hay incertidumbre por parte de la población y pues sí nos ha pegado un poquito, esto se empezó a sentir desde el miércoles de esta semana que está por concluir, que pues a todo mundo nos ha bajado un poquitito las ventas, pero también es normal por la cuestión de la cuesta de enero, la famosa cuesta de enero, pero si a esto le abonamos verdad, o le sumamos esta alerta de por Omicron, pues sí este ha hecho que se sienta un poquitito más restringidas las ventas aquí en el mercado. Ante el repunte de contagios que se ha registrado en los últimos días, aseguró que han reforzado los protocolos sanitarios. Nosotros desde que empezó la pandemia del año antepasado, nosotros seguimos las indicaciones de gobierno municipal, protección civil y las puertas de ingresos de aquí del mercado siempre han estado bien resguardadas. Tenemos guardias de una compañía de seguridad que proporciona gel, toma de temperatura, tapetes y estamos al tanto, pues ya se le giraron instrucciones a cada personal de cada puerta que considere ellos que cuando el mercado está teniendo mucho aforo, entonces reducir un poquito la entrada de las personas, decirles, esperar a que salga un volumen de clientela que ya hizo sus compras aquí en el mercado y volverles a permitir el acceso. Ontivero Saramburo se mantiene optimista y estima que con el apoyo responsable de la ciudadanía, el panorama sanitario cambie en las próximas semanas, por lo que reiteró la invitación a seguirse cuidando.